en Rivera del Río Crauzú. Bueno, este es un hecho que se inicia a partir del reporte que hace la Fiscalía en donde se solicita el apoyo del servicio de rescate para la recuperación de un cuerpo. Esto ocurre alrededor de las 4 de la tarde, el cuerpo es avistado por la comunidad alrededor de las 3 de la tarde, ya luego se hacen todos los procedimientos relacionados con Policía Judicial y una vez se activa el servicio de bomberos, el servicio de rescate, se interviene con personal de esta especialidad y se contribuye a pasar a un funcionario de la Fiscalía hacia el sitio en donde se realiza la inspección técnica al cadáver de esta persona. Ya luego es retornado hacia sitio seguro, hacia la margen derecha del río Crauzú, donde es entregado a Policía Judicial. ¿En qué condiciones se encuentra este cuerpo, capitán? Bueno, es un cuerpo que se encuentra en estado rígido con quemaduras producto de la radiación solar en la parte de su espalda. No hay mayor evidencia en el sector y obviamente ya corresponde al proceso que desarrolle la Policía Judicial y Medicina Legal sobre las circunstancias de fallecimiento de esta persona. ¿Es posible establecer algún cálculo de edad y características físicas o vestidos que portaba esta persona? Bueno, de acuerdo a la información que da el personal del servicio de rescate, estamos hablando de una persona que prosila entre los 50 y 60 años de edad y como característica física, una barba bastante poblada, en una contextura física delgada. No hay más información respecto de la identificación de este cuerpo. ¿Cuánto tiempo podría estimarse que llevaba en el río? Bueno, podría hablarse de alrededor de unas 24 horas a partir del estado de rigidez en que fue encontrado. ¿No estaba en descomposición aún? No hay reporte de que hubiera descomposición. ¿Exactamente en qué sitio del cauce del río se encuentra o determinan bomberos el hallazgo del cadáver? Bueno, el ingreso se hace por el sector de la 29. Allí este sector es conocido como Pajonal, un punto de bastante conocimiento por los habitantes del municipio de Yopal. ¿Qué tipo de unidades especializadas desplazó bomberos para atender este llamado del CTI y de la policía? Bueno, este es un caso en donde por las condiciones propias de riesgo, el río Cravosur, demanda la intervención del servicio de salvamento acuático. Es una especialidad que posee el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, en donde a través de personal y equipo especializado se interviene en este tipo de situaciones. Si bien el paso inicial representó alguna facilidad, ya las condiciones de peso y de variabilidad de los niveles y las fuerzas del río en el retorno hacen que el punto de extracción sea más distante que en el área de ingreso. La forma en que fue encontrado el cuerpo permite determinar si él murió allí en el sitio o de pronto si fue arrastrado por la corriente desde algún otro lugar? Martín, no. Esto no nos permitiría lanzar alguna hipótesis. Solo la labor de expertisa desarrollada por Medicina Legal podría darnos algún tipo de causa sobre las circunstancias en que fallece esta persona. ¿Esta persona tenía alguna apariencia de habitante de calle o algo así, Capitán? No, no tenemos reporte como bomberos alrededor de esta circunstancia en particular. No podríamos indicar o relacionarlo con posible habitante de calle. ¿Tampoco hay personas desaparecidas que hayan sido reportadas al organismo de soporte? No, como bomberos no tenemos reporte de personas desaparecidas. Tampoco hay reporte de personas avistadas en el río Cravo Sur. ¿Cuántos rescates de esta índole se han adelantado en los últimos meses aquí en la ribera del río Cravo Sur? Bueno, de cuerpos, durante el presente año llevamos tres intervenciones en aguas del río Cravo Sur en diferentes puntos. Ya de personas que han requerido salvamento, tan solo hay dos ocasiones en donde se ha requerido la intervención de personas por cuanto quedan aisladas. Gracias.